Hola hola mis hermosuras, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial, bienvenidos a mi canal En el video del día de hoy les voy a compartir un hermoso diseño Este diseño lleva efecto mármol, espero que les guste bastante Vamos a comenzar aplicando un esmalte base clara en la uña del dedo medio Un esmalte color plateado con escarcha, con glider en la uña del dedo índice Y un esmalte blanco tiza en la uña del dedo anular Para la uña del dedo meñique vamos a estar aplicando un esmalte de color negro Y vamos entonces a curar en la lámpara todos los colores por 60 segundos Una vez que saquemos de la lámpara, perdón, si una vez que saquemos de la lámpara Vamos a tomar entonces el glider, estando húmedo el esmalte que aplicamos de color plateado Vamos a dar otra capita más, aquí la omití pero yo di otra capita más para que quedara Estando pues húmedo y poder rociar el glider de color plateado Apliqué el plateado en la uña antes para que cuando luego yo rociara el glider me quedara como más intenso Ese glider me quedara más saturado Apliqué base en la uña del dedo, en la uña que apliqué el esmalte blanco Apliqué base y comienzo a aplicar un esmalte de color negro mezclado con un poquito de base Para poder ir creando el efecto mármol de esta manera Miren aquí como me va quedando Entonces la base lo que hace es que cuando empecemos a descargar el color Ella se empiece a abrir, o sea el color se empieza a abrir Gracias a que la base que aplicamos está húmeda, la base transparente Aquí nuevamente aplico base en la uña del dedo medio Y comienzo a pegar estos gliders, estas colitas de sirena Vamos a ir colocándolas de esta manera Vamos a saturar toda esta parte Haciendo como una especie de línea en el centro de manera diagonal Y miren como nos va quedando Ese efecto mármol es súper fácil también de realizar Como les digo apliqué el blanco, di dos capas Cure entre capa y capa por 60 segundos Porque es blanco y el negro también Lo que es el blanco y el negro hay que curarlo muy bien en la lámpara Para que no se vayan a arrugar o a levantar fácil Y luego apliqué la base y empecé a hacer el marmoleado Estando húmeda la base Bueno, luego de que ya hayamos sellado el marmoleado Vamos a comenzar con painting gel de color negro Y vamos a hacer un corazón Un corazón delineado Y vamos a rellenar Vamos a rellenar de esta manera Con glider Todo completamente con glider Y miren como nos queda ese corazón de bonito Ahora vamos a aplicar top coat Vamos a sellar lo que es Toda la parte de los gliders Lo vamos a encapsular y vamos a encapsular también el corazón Vamos a aplicar top coat en la uña del dedo En la uña que aplicamos el esmante de color negro Y vamos aquí entonces a realizar estas linecitas Una vez que hayamos curado el top coat Pueden encapsular estos gliders Con gel de construcción o con top coat Dando dos capitas Y luego vamos entonces a sacarle los flequillitos A el encapsulado que hicimos Vamos a hacer unos destellitos Entonces hacemos los puntitos Y le sacamos la linecita de esta manera Y nuevamente curamos en lámpara Por 60 segundos Una vez que saquemos de la lámpara Este sería el resultado final Miren que hermoso diseño Espero que les haya gustado Un diseño super fácil y super lindo Recuerden dejarme un like Dejarme aquí abajito su opinión Suscribirse a este canal Un besito y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!